... Gracias. 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 La derecha delante Poco a poco la izquierda atrás Que vayan y que vengan con las manos Para adelante no Poco a poco la derecha delante Gracias. 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 Lufiar. Bájame otra vez corazón. Fuerte para ti. Dos por igual a mierda. ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Siempre andando un poco de frente! ¡Siempre 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 de frente! ¡Ala izquierda atrás! ¡Ala izquierda atrás! ¡Ala izquierda atrás! ¡Ala izquierda atrás! ¡Ale izquierda atrás! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos a ir! ¡Venga, de frente! ¡Venga, de frente! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No parás, no parás! ¡Un poquito de cato! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!